Y ahora, OVM Radio, junto a la Gerencia Ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Si celebras la vida, esta te celebrará con felicidad, tema que estaremos en conversación durante la duración de este programa. Bienvenidos a Cadena de Vida. Tenemos dos invitados muy especiales con nosotros, el director ejecutivo de PazAway, Andrés Señor. Y también desde Orlando, Florida, está el pastor Gustavo Pozo. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, Elaine. Buenas tardes primero. Es un placer para mí estar en el programa. En representación de PazAway, queríamos darte las gracias por este lindo programa y por la conducción que estás haciendo de esta bella cadena de Vida. Muchísimas gracias, Andrés. Para mí, como siempre, es un privilegio. Y la verdad que estamos pasando un tiempo divino porque estamos conociendo de muchas cosas que PazAway nos trae. Pero ahora le damos la bienvenida también al pastor que se encuentra con nosotros, Andrés, desde Orlando, Gustavo Pozo. Gracias. Saludo cordial a Elaine, Andrés Señor. Gracias a PazAway, Cadena de Vida. Y un saludo a toda la audiencia preciosa que nos ve y nos escucha en este día donde el corazón se alegra con Jesús. Y eso es celebrar la vida. Bienvenidos a todos y gracias por esta linda oportunidad. Gracias, Pastor. Para nosotros, nuevamente, también es un privilegio tenerlos en el programa. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, pero antes vamos a conocer más de PazAway. Andrés, ¿cómo es que nuestros familiares pueden ser recordados en PazAway? Gracias por la pregunta, Elaine. PazAway es una plataforma en línea que tiene como objetivo recordar la memoria de las personas que ya no están con nosotros. Nuestros seres queridos que han pasado por nuestras vidas y que han dejado un legado, han dejado algo que realmente queremos recordar. En PazAway queremos poner nuestra página web, nuestra plataforma, al servicio de la gente para que pueda recordar la memoria de sus seres queridos y de que tenga una manera de cómo, por ejemplo, celebrar sus vidas. ¿Cómo celebrar la vida? Recordando sus historias, subiendo un video, poniendo un audio de una canción que le gustaba, de una ópera, algo que se haya grabado de alguna forma que recuerde su vida. O sea, cualquier forma de expresión para recordar la memoria de nuestros seres queridos, antepasados de los seres queridos difuntos, PazAway es un medio que ponemos a su exposición. ¿Y qué es lo más interesante que has podido experimentar de las cosas que se encuentran hoy en día en PazAway para recordar a esos familiares? Bueno, la gente realmente le gusta mucho para recordar a un familiar que hace mucho tiempo ya no está con nosotros. Es algo que nos sirve de variadas maneras. Por ejemplo, para nuestros hijos, nuestros nietos, el recordar a un abuelo es algo que a lo mejor nunca no ha sabido de él, no lo ha conocido. Y ese es un medio en el que las personas pueden poner sus testimonios si lo han conocido o pueden aprender de él, aprender de sus legados. Y creemos que tenemos muchas historias diferentes que han sido plasmadas a través de la plataforma y queremos con eso no solamente que ellos recuerden a sus seres queridos, sino que también les sirva de otras facilidades que tenemos en la plataforma de las cuales iremos hablando poco a poco en cada uno de los programas. En este momento creo que es más importante hablar de Cadena de Vida, hablar del tema que tenemos hoy que es celebrar la vida. Y creo que tanto el pastor Gustavo como yo estamos muy contentos de estar aquí. Hay una vida que celebramos que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el pastor que nos va a estar compartiendo sobre su vida y sobre la vida de Jesús. Muchas gracias, Eileen. Gracias, Andrés, Señor. Es hermoso escuchar la proyección de un programa tan real y tan lindo para poder hablar de algo que la palabra expresa a través de la genealogía. Las genealogías en la Biblia nos hacen recordar de dónde vino Jesús, cómo llegó Jesús, cómo a través de la línea de David, del linaje de David. Y hoy en día podemos tener ese plan lindo de salvación a través de Jesucristo, lo que hace que la vida sea feliz y sea alegre. Así que le felicito y bendigo grandemente ese proyecto de Pass Away y todo lo que están involucrados. Y creo yo que la mejor manera de celebrar la vida es con Jesús en nuestro corazón. Qué lindo, Pastor, y qué lindo saber de que al celebrar a Jesús estamos también celebrando nuestros familiares, nuestra familia, porque es la primera institución que nuestro Señor Dios estableció en la tierra. ¿Nos puede elaborar sobre eso, Pastor? Claro, la palabra de Dios desde el principio habla de la creación del hombre y la mujer y habla de ser una sola carne, escúchame. Y habla de dejar a padre y madre y comienza la mayor institución para el desarrollo y la procreación de una sociedad a través de los hijos. Y esto creo yo que debe ser un motivo de alegría. Ahora, vemos una silueta que quiere a veces oscurecer al mundo y en el mundo la vida familiar. Pero creo yo que ese plan maravilloso de Dios, de crear al hombre y a la mujer para unirlos y hacerlos una sola carne, que tiene una profundidad hermosa para procrear y desarrollar las generaciones, es algo que debe ser para la alegría. Por eso, insto a todos los que nos escuchan a luchar por la familia, a alegrarse en el corazón, ¿sabe? En la palabra, en Filipenses, quiero leerle por favor, capítulo 4, versículo 4, déjame dar algo lindo, dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Dios quiere familias bendecidas, familias en alegría y familias en una proyección de crecimiento en todas las áreas. De hecho, Génesis habla de fructificación y multiplicación y gobierno. Señor Andrés, ahora nos vamos a ir al islabón que se crea a través de nuestro Señor Jesucristo y la familia. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar esto en Pásodon? Bueno, quería primero, si me permites, leer algo que ha llegado a mis manos en los últimos días, de lo que es una definición más grande de lo que es la familia. Me gustaría leerla para nuestra audiencia. ¿Cómo no? Si me permites. Claro que sí. Aquí tengo realmente esta definición de familia, que es algo que me gustó mucho. Familia es un grupo de personas llenas de defectos que Dios reúne para que convivan con las diferencias y desarrollen la tolerancia, la benevolencia, la caridad, el perdón, el respeto, la gratitud, la paciencia, el derecho, el deber, los límites. En fin, que aprendan a amar, que es uno de los puntos más importantes de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo por el otro lo que le gustaría que hicieran por sí mismos, sin exigir de ellos la perfección que aún no tenemos, no nacemos donde merecemos, sino donde necesitamos evolucionar. Es una definición bastante extensa de lo que es la familia y tanto en Passaway como en Cadena de Vida, el objetivo principal es reforzar la unión familiar. Nosotros hemos visto que en los últimos años se están perdiendo esas tradiciones familiares de siempre y nuestras familias pareciera que se están de alguna manera desintegrando de alguna forma. Con este programa y tanto con Passaway lo que queremos es recuperar eso. Queremos celebrar la vida de nuestros antepasados, queremos celebrar la vida en unión familiar y en unión interior. Gracias Andrés y la verdad que es algo fructífero escuchar esas palabras porque eso nos motiva a todos nosotros que estamos escuchando que la importancia de la familia, tanto las que están, es atesorarlas como tantos las que ya han pasado a la presencia de nuestro Señor Dios, nuestro Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pastor, hablando de la familia, nos puede elaborar sobre su familia y la familia de la fe. Así es, así es, Andrés, gracias por esa enseñanza tan maravillosa y antes de dar el tópico, quiero recalcar la palabra tolerancia, sabe que eso es lo que debemos nosotros volver a tener en la familia, la tolerancia y volver a aquellas costumbres de la mesa, de la cena, del lunch donde se comparte y se habla de la esposa familiar, en la intimidad familiar. Quiero compartirles a través de la vida, hoy en día, una gran esposa, mi esposa la pastora María C. Sánchez, quien se encuentra ahora mismo en Colombia, con los chicos, tres hijos maravillosos que se han levantado de una forma muy linda, donde Dios nos ha honrado y tratamos de precisamente vivir eso, el compartir con aquellos defectos, con aquellas diferencias, con aquellas virtudes y lograr ensamblar el gran proyecto familiar que tiene un destino, la generación, los hijos, los nietos y el desarrollo con los nietos extraordinarios, Tania Mae y Juan Camilo. Entonces, creemos que ese es el núcleo familiar central y es el ejemplo de lo que hoy puedo compartir, de lo que vivo actualmente. Y la familia en Cristo, los hijos espirituales, la congregación, aquellos que nacen, que son dados a la luz a través de la oración, es la familia que debe volver a ser el centro de la ética y la moral en el mundo. Es el llamado de Dios a la iglesia en este tiempo como familia de Dios, es precisamente a congregarlos en torno a restaurar los valores, la ética y la moralidad en este tiempo complejo para el mundo, pero no imposible para Dios. Celebrar a Dios es celebrar la vida, porque Dios nos da tanto fruto, nos organiza, nos brinda amor, nos brinda paciencia, nos brinda tantas cosas para nosotros poder convivir juntos. Y si la familia es sana, pues tenemos un mundo mucho más comprensible, amoroso, tierno para el prójimo. Y por eso es importante la celebración de la vida, pero con Dios. Andrés, ¿puedes elaborar un poquito más? Si me gustaría, quizá, si voy al diccionario y busco qué es celebrar, hay muchos sinónimos de la palabra celebrar, entre ellos festejar, entre ellos conmemorar, entre ellos alabar y ensalzar. Si vemos esas dos últimas palabras del punto de alabar, vamos directamente a alabar a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Si vemos la raíz etimológica por el lado latino, el latín de lo que es celebrar, la palabra realmente viene de celebrar, que significa reunión. Reunión en qué? Reunión en la familia, reunión en una congregación, reunión para al final alabar a Dios. Al final, estamos entonces viendo que la palabra celebrar y celebrar la vida es algo maravilloso. Tenemos que recordar que nacimos con una serie de dones para la grandeza, que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha concedido, y que debemos, a través de nuestra vida, que tenga algún tipo de significativo. Hay mucha gente que pasa la vida, la vida pasa por ellos, y realmente no llegan a nada y no saben a dónde ir y no saben cuál es su destino. Queremos celebrar la vida en Cristo, y bajo ese concepto es el que nos interesa reforzar, y reforzar esa unión de familia, como el Pastor Gustavo Avicari. Amén, así es. Muchísimas gracias por esas palabras tan significantes. Pastor, ¿tiene algún testimonio que nos pueda compartir sobre el tema de la celebración de la vida con nuestro Señor Jesucristo? Así es, para toda la audiencia y para ustedes hay algo que nos edifica, y quiero leer un salmo, salmo 118-24, es extraordinario, dice, Este es el día en que el Señor actuó. Regocillémonos y alegrémonos en Él. Hace un tiempo tuve el privilegio de conocer una familia totalmente destruida, de donde se había desencadenado realmente un terremoto espiritual. Este hombre había salido de su hogar en una posición de odio, de rencor, de dificultad, y recordaba ahora que Andrés compartía y que establecía la temática de celebrar, a través de unas consejerías, a través de unos procesos de la palabra, a través del perdón, es tan maravilloso en este tiempo, es la palabra del Señor, no se coloque el sol sobre vuestro enojo, y es una invitación para que estas pequeñas fisuras que día a día se presentan entre los hijos, entre los padres, entre los esposos, se puedan cerrar cada día antes de terminar y venga el descanso de la noche. Porque ahí inicia la situación de esta familia, entre los cuales tuve el privilegio de acompañar durante un año en un proceso de restauración. Una noche, al no tener claridad en un diálogo, en la comunicación, en la comunión, que es tan importante, en el diálogo claro, fluido y sincero, empezaron a salir las cuestiones de ocultar, de tapar, de mentir. Y este hombre de tanto mentir se encontró en, digamos, en una montaña de cenizas, donde tuvo que salir de su hogar. Sale y enfrenta una cantidad de circunstancias muy dolorosas, muy complejas, y un día, como dice la palabra en Lucas capítulo 15, como el hijo pródigo, reconoció, dio perdón a Dios, aburrió su corazón y fue sin ser. Por eso, creo que uno de los mayores centros es reconocer, confesar y ser sinceros delante de Dios y delante de las autoridades y de los hombres para poder tener ese tiempo de restauración. Voy a colocarle un nombre a este hombre, buscando poder elaborar mejor el testimonio. Digamos que Pedro y Marta, los dos estuvieron ahí. Y el día que se reconciliaron en la oficina fue un gozo, un gozo en la vida, donde hubo perdón, quebrantamiento, arrepentimiento, y comenzó un tiempo de restauración a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Fue genuina, real y fortalecida. Hoy sirven para la gloria de Dios en algún lugar de Colombia y de una manera extraordinaria, sus sirven volvieron al seno del hombre. Esto es lo que hace el Señor a través de la celebración de la vida en él. Le damos gracias al Señor por esas maravillas que le hace en medio nuestro. Le damos gracias a Dios por usted, Pastor, que también tuvo que ver con esa realización del desenvolvimiento de esa familia para que vuelvan otra vez a restituirse, vuelvan otra vez a ser nuevamente. ¿Sabe? Sí, dígame, Pastor. ¿Sabe que la palabra de Dios tiene un texto extraordinario, Malaquías, y dice que el corazón de los hijos volverá a los padres y el corazón de los padres a los hijos? En este tiempo, una de las mayores entrevistas de nuestro ministerio y del llamado que Dios nos ha hecho es a poder fortalecer en el diálogo la unidad de los jóvenes a los padres, llevar a los padres a entender esta generación llamada generación X y generación Y a los que están naciendo hoy día para que los padres puedan conceptualizar lo que ellos ven y viven desde su ensamble en el diente de mamá. ¿Sabe? Ellos llegan ya manejando tecnología, llegan con la información, y los padres hoy en día hemos visto que a veces no pueden celebrar la vida, no pueden disfrutar la vida con su hijo porque no hay la comprensión. Por eso, una de las mayores luchas y la invitación mía, Andrés, y todo Paz Away y todas las personas que nos involucramos en luchar por la vida familiar es ir a los jóvenes para pedir a Dios que tenga el entendimiento de sus padres y sus padres también en el entendimiento de los jóvenes. Pastor, ¿no podría dar una exhortación, un mensaje de esperanza para esas familias que hoy se encuentran en diversas situaciones y han sido separadas por cualquier razón que ellos lo han tomado a serio? Que todas esas cosas se pueden realmente volver a organizarse y volver así ser un núcleo familiar y saludable. Así es, un texto sencillo para que queden los corazones, dice Para Dios nada es imposible, para Dios nada es imposible, y en el capítulo 2, en el versículo 12, dice la palabra Arrepentidos y convertidos de todo vuestro corazón, y habla de rasgar. Rasgar a este tiempo habla de abrir, de que haya una apertura de corazón. Vuelvo y insisto, la sinceridad, la confesión y el reconocimiento son tres pilares fundamentales. La esperanza puesta en Dios es que para Él no es imposible. Recuerdo otro caso de una pareja que tuvo un tiempo de separación, nunca hicieron un divorcio en la legalidad de los documentos, pero por 20 años, escúchame bien a todos los que nos están recibiendo este mensaje, por 20 años cada uno estuvo por un lado, quiero decir el uno al norte y el otro al sur, y a los 20 años, por las cosas de Dios y el destino de Dios, el Espíritu Santo lo volvió a unir. Es impresionante, 20 años cada uno por un lado, esto sucede en Bogotá, la capital de Colombia, y se reencuentran, restauran su relación familiar, y ahí hay esperanza, escúchame. Y si vamos a la palabra de Dios, Abraham, ya siendo un hombre mayor, escucha, recibió una promesa que sería padre de multitudes, y aunque Sara, focosamente se rió, y tomó en burla quizás, focosamente entendió el proceso y lo que Dios había establecido, lo entendió finalmente, y vino la descendencia, escúchame, o sea, que si en Abraham, siendo de tantos años, y en esta pareja, en este tiempo, siendo de 20 años de separación, vino el reencuentro, yo quiero declarar que todos los que están recibiendo este mensaje, están siendo tocados en su espíritu, en el nombre de Jesús, para reconocer y restaurar sus vidas, y correrán como ríos de agua viva, escúchame, a pedir perdón a sus esposos, a sus esposas, y buscar ese tiempo de restauración que es genial, y en Dios es real. Gracias por esas palabras, Pastor. Y ahora le quiero dar la oportunidad que nos hable un poquito más sobre su persona, si se encuentra ahora en el área de Orlando, alguna cosa que quisiera compartir. Claro, nosotros estamos acá, y hablo de nosotros, porque mi esposa inicialmente llegó conmigo, a establecernos aquí, a través de un testimonio lindo, extraordinario, estamos en Quisigmas exactamente, con una familia peruana linda, a quienes bendigo Eduardo ya, de Rosita, sus hijos, nos han acogido de una manera extraordinaria, con un propósito de Dios. Por 18 años hemos estado en la Ciudad de Colombia, en el Ministerio de Asamblea de Dios, bajo la cobertura de nuestro Pastor Sardinio dos Santos, y ha llegado el tiempo de un rompimiento, estableciendo una nueva misión. En oración, por tres años, desde el año 2015, iniciamos un camino donde recibimos palabras, la instrucción de Dios, seguimos preparándonos, hacemos parte todavía de la cobertura, y Dios nos habló de los Estados Unidos, nos habló de una puerta grande, y hemos estado compartiendo con algunas personas, conociendo la idiosincrasia, la cultura, el modo de vida, hemos caminado, hemos andado en los buses, hemos compartido con la gente de los malls, y ha sido muy lindo conceptualizar y tener una claridad de que es lo que Dios quiere, estamos al servicio de la obra del Señor. Dios habló de la Florida, habló de un proyecto también para la República Dominicana, hay algunos conectores con Europa, y la idea es irnos abriendo camino a las promesas del Señor. En estos 18 años, hemos participado desde el inicio, cuando llegamos a ser nuestros primeros discipulados, el bautismo en las aguas, el desarrollo del servicio a través del diaconado, los retiros espirituales, y toda una armonía del llamado de Dios, para poder decir, queremos servir al Señor con total apertura, en el orden precioso de Dios, y creemos en el tiempo de Dios, porque Dios abre puertas y cierra puertas. Dios colomba que quita reyes, y es un tiempo extraordinario, por eso el motivo mayor de estar acá es glorificar el nombre del Señor, establecer una misión de reino, abrirnos para servir, y lo que estamos hablando hoy, celebrar la vida con Jesús, de una manera extraordinaria y linda, y creemos que en el tiempo propicio de Dios, empezaremos a trabajar. También hay otro llamado, hemos estado compartiendo palabra, asesoría, a través del principio de la palabra, con los empresarios de nuestras congregaciones, y en diferentes lugares donde Dios nos ha llamado, a dictar algunas charlas, con fundamentos y estructura de la palabra, y es muy difícil poder ver como gente, especialmente en nuestros países, y aún en las naciones como los Estados Unidos de América, en un momento de angustia y desesperación, deja perder lo que por muchos años se capitalizó. Así que también la Biblia es única para enseñar esas teorías y esos principios del desarrollo empresarial, hablando no de la prosperidad exagerada, sino hablando de la prosperidad del alma y del corazón. ¿Sabes? Hemos hablado con empresarios que lo tienen todo en su economía, pero hablando de celebrar la vida, no lo pueden celebrar, porque sus familias están completamente destruidas. Materialmente, todos están establecidos, pero en el alma y en el corazón, todo está destruido. Y qué lindo ver cómo Dios levanta estos procesos. Creo que hemos venido con un propósito de ser restauradores de calzadas y reparadores de portugues. Amén, Aleluya, por esas palabras. Y así es, Pastor. Le damos las gracias a Andrés Señor y al Pastor Gustavo Pozo. Ahora los dejo nuevamente con unas últimas palabras y cómo podemos contactarlos. Bueno, quiero primero agradecerte nuevamente por este lindísimo programa y al Pastor Gustavo, esas enseñanzas que nos está dando. Celebrar la vida, celebrar, celebrar la vida es llorar, celebrar la vida es cantar, celebrar la vida es cualquier actividad que nosotros generamos a través de nuestro proceso de vida al final en Cristo Jesús. O sea, esa enseñanza que queremos transmitir de formación de familia y de unión de cadena familiar, recordando las enseñanzas de nuestros antepasados y aprendiendo de las enseñanzas de Cristo, entre los dos objetivos se unen en uno, que es reforzar la unión familiar. Nosotros, ¿cómo nos pueden contactar? Bueno, a Passaway lo pueden contactar directamente a través de nuestra página web, www.passaway.org, es P-A-S-S-A-W-A-Y-G-A-Punto-O-R-G, Passaway.org, y nos pueden llamar a nuestros números telefónicos, déjame decirle a la audiencia, 1-844-PASS-AWAY, 1-855-PASS-AWAY, son TALL-FREE en Estados Unidos, y Passaway es 727-7292. También pueden llamarnos, contactarnos a través de nuestro email, que es info.passaway.org, y tenemos otra forma de que si entras a nuestra página web, tenemos un chat online, en el que cualquier persona, desde cualquier país, desde cualquier sitio de Estados Unidos, bien sea que nos puede llamar, puede mandarnos un mensaje, conectarse en línea, y bien sea las horas de, digamos, de operación, o fuera de las horas de operación, nos puede dejar un mensaje a través de un chat. Muchísimas gracias Andrés. Pastor. Muchas gracias Aileen, gracias Andrés, un gusto escucharle, conocerle a la distancia, estamos para servir también en Colombia, estaré haciendo un regreso por unos días, y quizás a finales de este año, principios del otro, estaremos nuevamente condensando y concretando todo lo que llevamos en el corazón. Para contacto, nosotros estamos a su servicio, Gustavo Rosso, es mi nombre, y el email, es donde nos puede contactar, y escribir con todo el corazón, para responder en consejería, es G, de gato, y el apellido, Rosso, R-O-Z-O, se lee, grosso2013, arroba gmail.com, grosso2013, arroba gmail.com, a través del Facebook, Gus Giron, Gus Giron, es con G, de gato, Giron, G-I-R-O-N, Gus Giron, en Facebook, y el número en Colombia, usted puede tomarlo, es 57, código del país, 316-575-1173, y aquí en los Estados Unidos, 407-970-7874, estamos para servir, ha sido una bella oportunidad, y doy gracias a Dios, por este espacio, a OVM Radio, a la emisión, y a todas las personas, que es imposible, a Passaway, este tiempo, y este programa, quedamos conectados, y en gran bendición, bendigo, grande en él, gracias Andrés, señor, gracias pastor, es un gusto, un privilegio, haber compartido, este tiempo, espero ustedes, lo hayan disfrutado, le doy las gracias, a Dios, por todos ustedes, que sintonizan, toda la semana, les exhorto, a que nos busquen, en YouTube, en el canal, de OVM Radio, y OVM TV, le damos las gracias, nuevamente, a nuestro señor Jesús, y a todos ustedes, así que los veremos, muy pronto, en nuestra nueva edición, Jesús, en tu luz veré la luz, verdadero, te entregaste en la cruz, y fue por mí, tu sacrificio de amor, que me salvó, por eso quiero cantarte, tu gloria, en la tierra está, celebraré tu santidad, tu reina, su majestad, tu nombre, tu nombre alabaré, eres, eres glorioso, mi rey, mi fortaleza, y mi castillo, a ti exaltaré, Jesús, Jesús, en tu luz veré la luz, al morir en el madero, te entregaste en la cruz, y fue por mí, sacrificio de amor, que me salvó, por eso quiero cantarte, tu gloria, tu gloria, en la tierra está, celebraré tu santidad, tu reina, su majestad, tu nombre, tu nombre alabaré, eres glorioso, mi rey, mi fortaleza, mi castillo, tu gloria, en la tierra está, celebraré tu santidad, tu reina, su majestad, tu nombre, tu nombre alabaré, eres glorioso, mi rey, mi fortaleza, y mi castillo, a ti exaltaré. tu gloria, tu gloria, en la tierra está, celebraré tu santidad, tu reina, su majestad, tu nombre, tu nombre alabaré, eres glorioso, mi rey, mi fortaleza, mi castillo, tu gloria, en la tierra está, celebraré tu santidad, tu reina, su majestad, tu nombre, tu nombre alabaré, eres glorioso, mi rey, mi fortaleza, mi castillo, a ti exaltaré, 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 Jesús. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de Paz Away, te invitamos a visitar la web www.pazaway.org, o llama a los teléfonos 1-844-Pazaway, o al 1-855-Pazaway, o escríbenos al correo info arroba pasaway.org, te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.